Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento misterio Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba Y la mujer me toca así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora si esa menea, suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sexual, sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba, para bailar esto es una bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cintura, una mano en la cintura Para arriba, para arriba, para arriba, sensual, un movimiento sensual Un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba Toda la mujer es una bomba, todos los hombres no bailan bomba Toda la radio se lo pone bomba, la tijoteca se lo pone bomba Toda la gente no baila bomba, pero no se pasa para acabar